A su nombre, gloria a Dios, esto aquí está bueno, santo de Dios, pero vamos a seguir adorando el nombre del Señor, amén, para así presentar la mujer de Dios que tiene palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros, amén. ¿Quién que con su voz dio vida a la creación? ¿Quién ordena el viento? ¿El mar le obedece? ¿Quién abrió el mar? ¿Y a su pueblo hizo andar? ¿Quién venció la muerte? ¿Fui gobierno en Mamesa? Y si lo hiciste ayer, lo volverás a hacer. Y el león rubirá y su viento soplará y trae tu fuego, tu fuego a mí. Y el león rubirá y su viento soplará y trae tu fuego, tu fuego a mí. Y el león rubirá y su viento soplará y trae tu fuego, tu fuego a mí. Y el león rubirá y su viento soplará y trae tu fuego, tu fuego a mí. Y el león rubirá y su viento soplará y trae tu fuego, tu fuego a mí. Y quien venció la muerte, y luego viene majestad, y si lo hizo, y si lo hiciste ayer, lo volverás a hacer. Y el león fluirá, y su viento soplará, y el león fluirá, y su viento soplará, y trae tu fuego, tu fuego aquí. Y el león fluirá, y su viento soplará, y trae tu fuego, tu fuego aquí. Y el león fluirá, y su viento soplará, y trae tu fuego, tu fuego aquí. Y el león fluirá, y su viento soplará, y trae tu fuego, tu fuego aquí. ¿Saben? Que para que el león entre, y ruja, y su viento se mueva por todos los lugares, se mueva por tu vida, hay que tener un corazón limpio. Y el león fluirá, y su viento soplará, y el león fluirá, y su viento soplará, y aquí hay persona que tiene corazón dispuesto para que el león entre. Y el león fluirá, y su viento soplará, y su viento soplará, y trae tu fuego aquí. Y el león fluirá, y su viento soplará. Y el león fluirá, y su viento soplará, y su viento soplará, y su viento soplará, y su viento soplará. Y el león fluirá, y su viento soplará, y su viento soplará, y su viento soplará. Y el león fluirá, y su viento soplará, y su viento soplará, y su viento soplará. Y que la tierra se estremezca Y ante la majestad Y de Jesús se lleva Y que ruge el león Y que la tierra se estremezca Y ante la majestad Y de Jesús se lleva Y que ruge el león Y que la tierra se estremezca Y ante la majestad Y de Jesús se lleva Y que ruge el león Y que la tierra se estremezca Y ante la majestad Y de Jesús se lleva Y que ruge el león Y que la tierra se estremezca Y ante la majestad Y de Jesús Hay una nuve En el campamento Si ella se mueve Y como ella me muevo Hay una nuve En el campamento Si ella se mueve Y como ella me muevo Y hay una nuve Y en el campamento Y en el campamento Y se ella se mueve Y que la tierra se mueve Y que la tierra se mueve y hay una nube en ese campamento 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 y hay una nube en ese campamento